Alan Moore admite la influencia directa de Aleister Crowley en su obra y en particular en V de Vendetta, donde reconoce que hay referencias a Crowley y a su religión del telema, precisamente en la novela gráfica de V de Vendetta no solo aparece el signo V, que es el número romano 5, símbolo pentagonal y venusino, que utilizó Crowley como una variante de la mano cornuta y como símbolo de victoria durante la guerra ocultista contra la esvástica, sino también aparece la frase haz lo que quieras, ha de ser la totalidad de la ley, incluso las experiencias de los personajes V, Evie y Finch son planteadas como un despertar espiritual que implica la liberación del individuo o un mayor entendimiento de la realidad, y para definir esas experiencias Alan Moore significa el bautismo de fuego de V, el bautismo de agua de Evie o el viaje psicodélico de Finch, para exponer así la revelación gnóstica de los magos telemitas y la suya propia, cuando el escritor británico sufrió su primera experiencia tras convertirse en mago el 18 de noviembre de 1993. Para Alan Moore el personaje de V es Prometeo, el liberador de la humanidad o el rebelde luciferino en contra del demiurgo o dios tirano del antiguo testamento, y esto se confirma en la novela gráfica de V de Vendetta, cuando V se presenta ante un ministro y le dice yo soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo, de ahí que V de Vendetta sea más bien un agente del caos, cuyo objetivo es derrotar el orden establecido de Dios, esto es la dictadura de Adam Schuttler, el arquetipo del Adán bíblico, a la vez que V engaña sutilmente a Evie Hammond, cuando la doctrina en la agnosis para supuestamente liberarla del miedo y de otras ataduras que la aprisionan, así pues Evie es la bíblica Eva que fue engañada por la serpiente antigua, siendo inducida a probar el fruto prohibido y a rebelarse contra el dios del Edén, así que una vez iniciada en la agnosis, ella pierde el miedo a la muerte, ella ahora es su propio dios, y ahora ella puede hacer lo que ella desee, su voluntad será la ley, y esta filosofía es promovida por V entre diferentes personajes que sufren la discriminación e intolerancia de la dictadura de Adam Schuttler, por citar un ejemplo, hay varios personajes homosexuales que son objeto de la opresión y que tienen un gran protagonismo en la película de Swachowski, asumir pues la filosofía agnóstica de V de vendetta no implica una revolución contra el nuevo orden mundial, sino más bien una rebelión contra dios, es pues poner en práctica la anarquía y el libertinaje de Crowley en la mente colmena de las masas, lo que importa no es que sobreviva el falso héroe, sino sus ideales, y al igual que V, Crowley siempre estuvo interesado en influenciar la cultura popular con sus creencias telemitas, ya para ver tu cuanta si